bienvenidos a su noticiero lpg multimedia a continuación los titulares detalles de la expulsión de jugadores sub 21 de villa de juegos de barranquilla precios de combustible cambian a partir de mañana en el salvador fmln en desacuerdo con supuesta orden de despidos en la asamblea legislativa a continuación el detalle de estas noticias 13 futbolistas de la selección sub 20 salvadoreña fueron expulsados de la vía olímpica en barranquilla en colombia durante los juegos centroamericanos y del caribe barranquilla 2018 esto ocurrió luego que se les acusara de violar el reglamento de conducta francisco ramos jefe de la misión de la delegación salvadoreña explicó que los jugadores salieron sin autorización de la vía olímpica y la seguridad del lugar los reportó ramos envió una nota al comité ejecutivo de la facebook en la que detalló el hecho de indisciplina y lo que esto implicó el jefe de la misión solicitó el retiro de los miembros de la sub 21 y destacó que no son todos pero lo más conveniente es que todos se retiren de la vía olímpica además explicó que los jugadores no han regresado a el salvador porque se tenía previsto llegar a la final y así les compraron los boletos este lunes 30 de julio fueron anunciados los nuevos precios de referencia de los combustibles que estarán vigentes desde este martes 31 de julio hasta el próximo lunes 13 de agosto de acuerdo con el ministerio de economía la gasolina especial mantendrá el mismo precio de 3.74 dólares en la zona occidental pero subirá 0.01 centavos de dólar en la zona central y oriente del país el precio de galón de gasolina regular aumentará 0.02 centavos de dólar en la zona central y occidental y 0.01 centavos de dólar en oriente por lo que el precio por galón se cotizará hasta en 3.57 dólares por otra parte el precio del aceite diésel se mantendrá igual en la zona central y oriental donde actualmente se puede adquirir en 3.19 y 3.23 dólares por galón el minec explicó que se presentan tendencias mixtas en los precios debido al comportamiento internacional de los precios del petróleo y sus derivados el fmln asegura que no firmará acuerdos que faciliten al presidente de la asamblea legislativa norman quijano ejecutar la supuesta orden de despedir al menos 150 trabajadores de la institución el grupo parlamentario de izquierda expresó que rechazan los despidos arbitrarios a los trabajadores que no tienen ningún sustento técnico y jurídico con una clara violación a sus derechos laborales jancy urbina miembro del grupo parlamentario del fmln sostuvo que cuidar las finanzas de la asamblea legislativa es un aspecto importante pero abonó que cualquier ahorro no debe afectar a los derechos de los trabajadores esta mañana sindicalistas cerraron los accesos de la asamblea legislativa en protesta por los supuestos despidos estos fueron recibidos por el presidente del órgano legislativo y al final de la mañana llegaron a un acuerdo otro grupo sindicalista sin embargo no participó en la reunión y realizó un nuevo cierre los empleados de la asamblea ingresaron por otro acceso el presidente del tribunal supremo electoral julio olivo publicó oficialmente este lunes una serie de aclaraciones con respecto a las cancelaciones de los partidos fps psp cd y psd esto luego de recibir críticas porque votó a favor de poner fin a esos partidos en el documento olivo atribuye la responsabilidad de la cancelación a la sala de lo constitucional dijo que en 2015 él votó para que el artículo 47 de la ley de partidos políticos fuera inaplicable para cancelar al cd y al psd ese año el tribunal supremo electoral detuvo el proceso de cancelación del cd y el psd olivo argumentó entonces que la cancelación daña el proceso democrático del país y contribuye a que se dé un sistema que beneficie a los partidos mayoritarios por su parte representantes del partido se dé ya apelaron a decisión del tribunal y aseguraron que realizarán sus elecciones internas a pesar de la cancelación de su partido el psd ya realizó elecciones internas en las que fue electo el director de protección civil jorge meléndez como su candidato presidencial estas han sido las noticias más importantes para este día soy ricardo luna gracias por informarse con el noticiero lpg multimedia